Lecturas que inspiran. Del libro Hacia la Paz Interior del monje budista Thich Nhat Hanh. Intercero. Si eres un poeta podrás ver sin dificultad la nube que flota en esta página. Sin nubes no hay lluvia. Sin lluvia los árboles no crecen y sin árboles no se puede fabricar papel. Las nubes son imprescindibles para que exista papel. Si no hubiera una nube tampoco habría una página. De modo que podemos afirmar que la nube y el papel inter son. Intercero. Es un término que todavía no está en el diccionario. Si combinamos el prefijo inter y el verbo ser obtendremos un neologismo intercero. Contemplemos de nuevo la página con más intensidad y podremos ver la luz del sol en ella. Sin la luz solar los bosques no crecen. En realidad sin la luz solar no crece nada. Así que también podemos afirmar que ella está en esta página. La página y la luz solar inter son. Si seguimos mirándola podemos ver al leñador que taló el árbol y lo llevó a la factoría para que lo transformaran en papel. Y veremos el trigo, el leñador subsiste gracias al pan de cada día. Y por lo tanto el trigo que más tarde será su pan también está en esta cuartilla. A su vez están el padre y la madre del leñador. Miremosla bien y comprenderemos que sin todas estas cosas la página no existiría. Si contemplamos aún con mayor profundidad incluso podemos vernos a nosotros mismos en esta página. No resulta un proceso muy difícil porque mientras que la miramos forma parte de nuestra percepción. Vuestra mente y la mía están ahí. No falta nada. Están en el tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales y el suelo. La luz solar, las nubes, los ríos, el calor. Todo coexiste en esta página. Por eso considero que la palabra interser debería figurar en el diccionario. Ser es interser. Sencillamente es imposible que seamos de forma aislada si no intersomos. Debemos interser con el resto de las cosas. Esta página es porque a su vez todas las demás cosas son. Supongamos que intentamos devolver un elemento a su origen. Así imaginaremos que devolvemos al sol la luz solar. ¿Sería posible la existencia de esta página? No. Nada es posible sin la luz solar. Tampoco tendremos página si devolvemos al leñador a su madre. La existencia de esta página implica la de todo el universo. ¿Corrupto o inmaculado? ¿Puro o sucio? Son conceptos que están incorporados. Una rosa es pura. Basta con que la cortemos y la pongamos en un florero. Huele tan bien. Es tan sana. La basura es justo lo contrario. Apesta y está compuesta de cosas rotas. Sin embargo, las cosas solo son de ese modo si las contemplamos con superficialidad. Si profundizamos, observaremos que en apenas 5 o 6 días la rosa se convertirá en basura. Pero no nos hace falta esperar tantos días para saberlo. Si la miramos bien, intensamente lo veremos ahora mismo. Y si contemplamos la basura, veremos que dentro de unos meses su contenido se transformará en espléndidos vegetales que puede incluso convertirse en una rosa. Sé un buen jardinero y verás la rosa en la basura y la basura en la rosa. Las rosas y la basura inter son. Sin rosas no habría basura y sin basura no tendríamos rosas. Necesitamos muchísimo a los demás. Las rosas y la basura son iguales. La basura es tan preciosa como la rosa. Analizando los conceptos de corrupto e inmaculado, regresamos a la noción del intercer. En Manila hay muchas prostitutas jóvenes. Algunas apenas tienen 14 o 15 años. Se les ve muy desgraciadas. No les gusta ser prostitutas, pero nacen en el seno de familias pobres y se marchan a la ciudad a buscar trabajo como vendedoras ambulantes para poder mandarles algo de dinero a los suyos. Desgraciadamente ocurre lo mismo en ciudades como Hoxin, Bignan, Nueva York o en París. Transcurridas algunas semanas en la ciudad, esas jovencitas vulnerables se dejan convencer por algún tipo de listo para que trabaje para él y así ganar casi 100 veces más de lo que sacarían haciendo de vendedoras ambulantes. Y como son jóvenes e inexpertas, consienten en convertirse en prostitutas. A partir de ese momento deben cargar con la sensación de que son impuras, corruptas y eso las hace sufrir. Cuando ven a las otras chicas que van bien vestidas y son de buena familia, sienten que la autoconmiseración y la corrupción crece en ellas y eso se convierte en su infierno. Sin embargo, si pudieran contemplarse a sí mismas y al conjunto de la situación, verían que ellas son como son porque los demás son así. ¿Cómo puede una chica de buena familia sentirse orgullosa de serlo? La prostituta se ve obligada a vivir como tal a consecuencia del estilo de vida de su buena familia. Ninguno de nosotros tiene las manos limpias. Ninguno está en condiciones de afirmar que la responsabilidad no es suya. La chica de Manila es como es porque nosotros somos como somos. A través de la vida de esa prostituta podemos ver la vida de no prostitutas. Y contemplando a las no prostitutas y su estilo de vida, veremos a las prostitutas. Todas las cosas nos ayudan a crear a las demás. Analicemos ahora la riqueza y la pobreza. La sociedad de la abundancia y la sociedad de las privaciones inter son. La riqueza de una sociedad depende de la pobreza de la otra. Eso es como es porque aquello es como es. La riqueza está hecha de elementos de no riqueza y la pobreza de elementos de no pobreza. Ocurre exactamente lo mismo con la página. Debemos procurar no quedar encerrados en los conceptos. Lo cierto es que todo contiene todo lo demás. No podemos simplemente ser, solo podemos interser. Somos responsables de todo, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La jovencita de Manila solo podrá liberarse de su sufrimiento si la contemplamos con los ojos del interser. Será entonces cuando comprenderá que está soportando el peso del mundo entero. ¿Qué más podemos ofrecerle? Mirando al fondo de nosotros mismos, la veremos a ella y nos ocuparemos de su dolor y del dolor del mundo entero. Entonces podremos empezar a ser una ayuda real. Si la tierra fuera tu cuerpo, podrías sentir dónde le duele. Guerras, opresiones políticas y económicas y contaminación causan estragos en todas partes. Millones de niños pasan hambre. Me parece ver sus manos desesperadas hurgando en montones de basura en busca de un poco de comida. Mueren adultos en prisión castigados por sus actitudes en contra de la violencia. Los ríos se mueren y el aire es cada vez más difícil de respirar. Y pese a que las dos superpotencias cada día mantienen relaciones más amistosas, aún poseen arsenales de armamento nuclear capaces de destruir la tierra docenas de veces. Hay mucha gente que es consciente del sufrimiento mundial. Sus corazones son compasivos. Saben lo que hay que hacer y en su intento por cambiar las cosas se comprometen en tareas políticas, sociales y ambientales. Sin embargo, si carecen del vigor necesario para sostener una vida de acción, se desaniman tras un periodo intenso de activismo. El auténtico vigor no se halla en el poder, el dinero o las armas, sino en la intensa paz interior. Podemos cultivar nuestra paz practicando cotidianamente la concentración. Gracias a la claridad, la determinación y la paciencia, los frutos de la meditación, podremos llevar una vida de acción y ser verdaderos instrumentos de la paz. Esa es la paz que he visto en gente de distintas religiones y culturas, que emplean su tiempo y energía en proteger a los débiles, en luchar por la injusticia social, en eliminar las diferencias entre los ricos y pobres, en terminar con la carrera armamentística, en combatir las discriminaciones y en regar los árboles del amor y la comprensión por todo el mundo. Cuando comprendemos algo o a alguien, no podemos limitarnos a observarlo y permanecer al margen. Para llegar a comprenderlo de verdad, debemos penetrar en ello y convertirnos en uno solo. Para comprender a alguien tenemos que sentir como él, sufrir como él y disfrutar como él o ella disfrutan. El término comprender proviene de las raíces latinas cum, que significa con, y preender, apoderarse de, coger. Comprender algo significa captarlo y ser uno con ello. No existe otro modo de comprender. En términos budistas, este tipo de comprensión es la no-dualidad. Hace 15 años colaboré en un comité a favor de los huérfanos de las víctimas de la guerra de Vietnam. Los asistentes sociales vietnamitas nos mandaban unos informes que incluían una cuartilla con un dibujito en un extremo y el nombre, edad y características del huérfano. Mi labor consistía en traducir los informes del vietnamita al francés para que los niños contrataran a un padrino que les pagara comida y material escolar y de este modo pudieran acogerles en el hogar de un tío o tía o abuelo. El comité francés mandaba el dinero que ofrecía el padrino a un miembro de la familia del niño para que pudiera cuidar de él. Cada día ayudaba a traducir unos 20 informes. Mi técnica consistía en mirar el dibujo del niño. No leía el informe. Solo me entretenía mirando el dibujo. Normalmente, pasados 10 o 15 minutos, me convertía en el niño. Entonces cogía la pluma y traducía las palabras del informe. Acto seguido notaba que el que estaba traduciendo el informe no era yo. Era el niño que estaba en mí. El niño con quien me había convertido en una sola persona. Me inspiraba mirando su rostro y me convertía en el niño y él se convertía en mí. Y traducíamos juntos. Es muy corriente. No hace falta mucha práctica en meditación para poder hacerlo. Basta con que observes y consientas y te perderás en el niño. Y el niño se perderá en ti. Y hasta aquí terminamos el capítulo del día de hoy. Este capítulo del intercer. Yo creo que de casi todos los capítulos del libro es el que me ha resultado más fascinante porque explica de una manera muy clara y con dos ejemplos de qué manera podemos sentir compasión por las personas. Así que me encantaría escucharte en los comentarios. Déjame un comentario si lo deseas aquí debajo o por donde sea que estés viendo este vídeo. Ya la siguiente lectura que hagamos será la última y finalizaremos este libro. Y creo que lo que seguiría haciendo es que cada libro voy a sacar solo siete lecturas, las siete lecturas de la semana. Así durante un mes podríamos beneficiarnos de todo lo que nos suman estas lecturas que nos inspiran. Y al mes podríamos sacar muchos aprendizajes de cuatro libros. Y bueno, antes de despedirme, quiero invitarte a que te unas a los canales de Telegram, que te dejo los enlaces acá abajo, a que te suscribas al boletín. Y quiero hacerte una invitación. Si tú eres una persona que quiere sumar más amor, que quiere sumar más gozo o alegría y que quiere sumar más paz mental en tu vida, te invito a que conozcas los entrenamientos que realizo para que eso se convierta en una realidad, para pasar de las creencias limitantes a las creencias potenciadoras mediante el entrenamiento de la mente y el despertar del ser. Así que te invito a que entres en todos los enlaces que te dejo en la descripción. Y nos vemos mañana con la siguiente lectura.